¿Qué es la relación entre Raquel y Atimí Mahoma? ¿Qué hubiera pasado si eso pasara en esta época y sus papás le dijeran que les van a separar un amigo que ustedes no hay esclavos? Antes había más castigos y más disciplinas. O sea que la forma, la relación entre los padres y los hijos era diferente a la cual, incluso a veces se trataban de usted en algunos casos. Entonces, la actitud que toma Raquel es la actitud que toma una chica de esa época frente a la discusión de los padres. Hoy, nosotros, ustedes con su edad e incluso antes de ustedes, yo también, cuando yo era más chica, también cuestionaba a mis padres con determinadas cosas. ¿Por qué? Porque la forma de vida fue cambiando.